Zona 3, el resumen. Será a finales de enero cuando inician las obras del colector en los arcos del milenio que va a mitigar las inundaciones en tiempo de lluvia. Dicen esto con la intención de tenerlo listo antes del temporal, según informó el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción aseguró que dialogaron sin éxito con el aspirante Gabriel Valencia para intentar que se desistiera del amparo contra la terna del fiscal anticorrupción. La dependencia dijo que la falta de esta autoridad no paraliza el sistema ya que las funciones las realiza la Fiscalía Central. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas informó que cualquier servidor público que se le sorprenda descuidando su trabajo o haciendo uso de recursos públicos en favor de algún candidato, se le descontará el día de salario o puede ser acreedor a sus pensiones. En Jalisco, más de 100 mujeres han sido asesinadas cada año desde 2010. Esto fue lo que informó el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, quien critica que a pesar de contar con una orden de protección, las autoridades no toman las medidas necesarias para evitar el feminicidio. Es la una de la tarde con 14 minutos. Vamos a esto. La Procuraduría General de Justicia informó que ya iniciaron las investigaciones sobre el periodista Carlos Domínguez, quien fue asesinado este sábado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras viajaba en su automóvil acompañado de su hija. La dependencia condenó el acto y aseguró que buscan establecer las circunstancias del homicidio, así como si hay alguna vinculación con su trabajo periodístico. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Tamaulipas brindar protección a los familiares del periodista. Por cierto, que más adelante vamos a compartir con todos ustedes más detalles en torno a esta muerte del periodista Carlos Domínguez y las revelaciones recientes que se hacen en torno a su deceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el municipio de San Pedro, Cholula, Puebla, contra la Ley de Seguridad Interior. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo negó suspender la entrada en vigor de la ley, como había solicitado el municipio, y ordenó notificar al Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal y las demás autoridades señaladas como responsables. Luego de que México y Estados Unidos firmaran una nueva acta que se integra al Tratado de Aguas Internacionales, que dicta que a cambio de 31.5 millones de dólares que la Unión Americana proporcionará para el desarrollo de infraestructura hídrica en territorio mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que Estados Unidos va a recibir 86 millones de metros cúbicos de agua. La Procuraduría General de la República reportó el gasto de 3.584.760 pesos en 2017 por la contratación de servicios profesionales de apoyo a las diligencias y trabajos administrativos del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Zona Internacional El jefe del Ejecutivo Español, Mariano Rajoy, aseguró que el líder catalán, Carl Puigdemont, no podría formar su gobierno en caso de que fuera elegido presidente regional de Cataluña. Detalló que Puigdemont se encuentra en Bélgica, por tanto no podría ser investido por el Parlamento, ya que la ceremonia debe hacerse físicamente. Un tren de ocho vagones se descarriló en el metro de Washington, provocando la evacuación de los 63 pasajeros que iban a bordo. Las autoridades locales informaron que el incidente no causó víctimas ni heridos. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este lunes en 0.38% a la alza con 49.323 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.35 y a la venta en 19.15. El euro se cotiza a la compra en 22.80 y a la venta en 23.42. Zona Deportiva El tenista español Rafael Nadal comenzó su participación en el Abierto de Australia con una victoria entre sets sobre su compatriota Víctor Estrella. El futbolista del Atlas Luis Reyes entrenó con normalidad a pesar de que la noche anterior fue asaltado y perdió su camioneta y pertenencias. Vamos a estar a la redacción de Zona 3 con mi compañera Laura Martínez Gamiño. Nos tiene información sobre calidad del aire, que por cierto muy mala durante este fin de semana. Vamos a conocer cómo está en estos momentos y también condiciones climáticas. Laura, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Gaby. Los saludo con mucho gusto a ti y a todos los que sintonizan esta segunda emisión de Zona 3 Noticias. Informarles que el sistema de monitoreo atmosférico del estado reporta una calidad de aire regular en la ciudad. Se mantiene precontingencia ambiental en las estaciones de Las Pintas y Santa Fe al reportar cada una 129 y mecas, mientras que Miravalle le sigue con una mala calidad de aire con 108 y mecas. Y bueno, el Instituto de Meteorología de la UDG nos explicó, Gaby, que estas contingencias y precontingencias ambientales que se han sufrido en algunas estaciones del estado y que se han registrado durante varios días se debe a la alta contaminación misma que se mantiene debido a la inversión térmica. Y bueno, para terminar, Gaby, para este lunes la temperatura por la tarde será de 26 grados promedio en la zona metropolitana, mientras que la noche y amanecer se mantendrán fríos debido a una masa de aire polar. Esta es la información de la calidad de aire y clima, Gaby, regresamos contigo. Buen inicio de semana. Gracias, Laura. Igualmente para ti, una con 19.